Creo que haya en ningún otro país una adhesión tan grande entre un Papa, en este caso un Papa Bávaro y un pueblo mestizo como el pueblo mexicano. Este viaje seguramente marcará la historia de los viajes de Benedicto XVI, no tengo la menor duda, va a ser para él como lo fue para Juan Pablo II un viaje fundamental. Juan Pablo II lo hizo en enero de 1979 y luego viajó 105 veces alrededor del mundo. Benedicto lo hace en el viaje 23 y seguramente será fundamental para la vida de este papado que llega ya a su séptimo año, a su séptimo año el próximo mes de abril. México recibe a Benedicto con una salva de aplausos, con una alegría verdaderamente desbordante y México estará presente mañana sábado, el domingo en la misa multitudinaria al pie justamente del Cerro del Cubilete y el próximo lunes en la despedida cuando vaya a Santiago de Cuba justamente, vuela de aquí justamente del aeropuerto de León, del aeropuerto del Bajío a Santiago de Cuba. Hay una cosa que es muy importante señalar, el Papa Benedicto XVI llega a México en una condición importante para México, abren justamente las campañas políticas y en este momento México necesita ver a la verdad, ver a la verdad y esto es lo que seguramente el Papa nos va a platicar en estos días en sus alocuciones al pueblo de México. Muchas gracias y seguiremos adelante con esta transmisión a través de EWTN. Gracias Jaime Septién, gracias por darnos ya este primer toque del sabor del Santo Padre Benedicto XVI llegando a tierras mexicanas. El señor presidente Felipe Calderón Hinojosa hace el saludo a las banderas y continúan por la alfombra roja rumbo al sitio donde se escucharán, como ya hemos dicho, los himnos de ambos países. Hemos visto que al Santo Padre hace unos momentos se le presentó un pequeño cofre donde se contenía tierra mexicana y el Santo Padre ya tocó esa tierra simbólicamente diciendo ya estoy aquí, ya estoy aquí. Pero quiero hacer énfasis que cuando decimos el Santo Padre ya está en México, hagámoslo extensivo, el Santo Padre ya está en América y esto nos tiene que llenar de gozo no solamente a los que pertenecemos a este país, México, sino a todos donde quiera que usted nos esté siguiendo ya sea por la onda de televisión, por la radio, por el internet. El Santo Padre está en América y recuerden donde está el Santo Padre, donde está Pedro, está la iglesia. Así que en este momento el Santo Padre está desde el último punto de esta, desde Tierra de Fuego, desde Ushuaia, allá al sur, hasta el punto más al norte en Alaska. El Santo Padre está en América. Está en suelo mexicano, pero está en América y ese tiene que ser el espíritu que nos guíe a todos nosotros durante esta peregrinación. No verlo como un evento exclusivamente para los mexicanos, un evento exclusivamente para los cubanos. Perdería usted toda la razón de este peregrinaje del Santo Padre. Y verán que durante toda esta transmisión vamos a poder ir captando cómo el Santo Padre se va a referir en muchas ocasiones a todos nosotros, los que vivimos en esta parte del planeta Tierra. Vemos que hay una gran cantidad de niños. Ya el Santo Padre tuvo ese gesto, como lo hacía también nuestro querido Beato, de acercarse, tomarles la carita. Y ahora han llegado al podio donde el Santo Padre, en este momento acompañado por el señor presidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala se posicionará ahí, se posiciona. El aplauso lo escuchamos. Y ahora van a venir la ceremonia oficial de bienvenida. Escuchen. Vamos respetuosamente a escuchar estos signos. ¡Gracias! 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 Sean tan amables de ocupar sus lugares. ¡Gracias! 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 Estamos en la ceremonia. Escuchemos al señor Felipe Calderón Hinojosa. El señor presidente de México en este momento dará sus palabras de bienvenida al Santo Padre. Escuchemos este mensaje del señor presidente. Su santidad, Benedicto XVI. Muy distinguidos integrantes de la comitiva que le acompaña. Señor senador José González Morfín, presidente del Senado de la República. Señor diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Cámara de Diputados. Señor ministro Aguirre Anguiano, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador de Guanajuato. Señores gobernadores de las distintas entidades federativas de la República Mexicana. Muy queridas niñas, muy queridos niños, distinguidos invitados especiales, señoras y señores de los medios de comunicación, señores cardenales, arzobispos y obispos, mexicanas y mexicanos. Bienvenido a México, su santidad Benedicto XVI. Es una gran alegría recibirlo en tierra mexicana. Al pueblo mexicano. Al pueblo mexicano le regocija que haya usted aceptado la invitación que en su nombre tuve el honor de formularle como presidente de la República en mi visita de Estado al Vaticano. La presencia de su santidad entre nosotros adquiere un significado enorme en horas asiagas, en momentos en que nuestra patria atraviesa por situaciones difíciles y decisivas. Son muchos los desafíos que a los mexicanos nos ha tocado enfrentar en los últimos tiempos. Los recibe su santidad, un pueblo que ha sufrido mucho por diversas razones y que a pesar de ello hace enormes esfuerzos todos los días para llevar el alimento a la mesa de la casa, para educar a los hijos, para sacar adelante a la familia. México sufrió, por ejemplo, como pocos países, los efectos de la crisis económica internacional, la más profunda que hayan visto las generaciones actuales en el mundo. México también ha sufrido, su santidad lo sabe, la violencia despiadada y descarnada de los delincuentes. El crimen organizado inflige sufrimiento a nuestro pueblo y muestra hoy un siniestro rostro de maldad como nunca antes. En los últimos años, su santidad, también hemos sufrido sequías e inundaciones sin precedentes, fruto del daño irracional que los seres humanos hemos hecho a la naturaleza, además de epidemias y terremotos. No sé si estos desafíos hubieran sido capaces de quebrantar la voluntad y la firmeza de otros pueblos, pero a pesar de todo México está de pie. Está de pie porque los mexicanos somos un pueblo fuerte. Está de pie porque los mexicanos somos un pueblo fuerte, perseverante, en la esperanza, en la solidaridad. Porque somos un pueblo que tiene valores y principios, que cree en la familia, en la libertad, en la justicia, en la democracia y en el amor a los demás. En valores que son fuertes como la roca. Y es por ello que su visita nos llena de alegría en momentos de gran tribulación. Puedo asegurarle su santidad que encontrará en el mexicano a un pueblo noble, hospitalario, cálido, alegre, que tiene en altísima estima al sumo pontífice. Las mexicanas y los mexicanos compartimos con su santidad el anhelo de justicia y de paz duradera. Buscamos todos los días labrar nuestro camino hacia el bien común de nuestra querida nación, de manera que sea posible el desarrollo integral y humano de nuestros hijos. Trabajamos con entrega y dedicación para labrar un mejor futuro a nuestras familias, para que nuestros hijos puedan ser felices y se conviertan en mujeres y hombres de bien y de paz. Luchamos cada día para darle a nuestras familias las condiciones de seguridad y de vida digna y pacífica que les permitan desarrollarse plenamente. Nos esforzamos con ahínco para superar problemas como la pobreza y la desigualdad y para generar mejores oportunidades de educación y salud para todos. Yo sé que su visita a su santidad alentará el esfuerzo de los mexicanos y reconfortará su alma. Su visita, particularmente en estas circunstancias, es un gesto de solidaridad y de fraternidad con nuestro pueblo que nunca olvidaremos. Sabemos que es usted un hombre de sólido pensamiento, firme en las ideas, valores y creencias que comparte una buena parte del pueblo mexicano. Sé que serán también las suyas palabras de consuelo y de inspiración para quienes las necesitan y renovarán y renovarán la esperanza en millones de hogares de México. Su santidad, México se siente muy honrado por ser la primera nación de habla hispana que usted visita en el continente americano. Aplausos ¡Aplausos En este ¡Eso! 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 En este nuestro país vivimos más de 93 millones de católicos, además de los muchos que se han ido a los Estados Unidos en búsqueda de un futuro mejor para sus familias y a quienes extrañamos profundamente. Somos el segundo país con más católicos en todo el mundo. A lado de experiencias también desgarradoras, en México ha quedado imborrable la huella de pastores que vinieron a nuestra tierra e impregnaron al pueblo de México del más elevado sentido de amor al prójimo y en particular a los indígenas. Recordamos con afecto a figuras señeras como Fray Bartolomé de las Casas, al Obispo Vasco de Quiroga, a Tata Vasco, como cariñosamente le llamaron los purépechas, a Fray Jacobo Daciano y a muchos, muchos otros. Y más recientemente en nuestros días recibimos en su tiempo a su santidad Juan Pablo II y hoy lo recibimos a usted con los brazos abiertos. Con visión histórica, su presencia constituye un hito del mayor significado porque refleja una nueva época en los vínculos entre México y el Estado Vaticano. Visita usted un país donde avanzamos hacia la consolidación de nuestra democracia, con pleno respeto a la libertad, a la libertad de culto, a la pluralidad política, a la pluralidad religiosa, a la pluralidad ideológica, que es posible en un Estado laico como el que somos. Su visita es motivo de la mayor alegría para el pueblo de México. Los mexicanos le recibimos con entusiasmo y con emoción, con el corazón en la mano y con los brazos abiertos como los mexicanos sabemos hacerlo con quienes nos visitan. Confío en que la visita de su santidad ilumine el alma de las mujeres y de los hombres de esta tierra, en particular de quienes más sufren, con la profundidad de su pensamiento como hombre notable y de fecunda inteligencia que sabemos que es usted. Y sé que encontrará, como siempre, a un pueblo noble, hospitalario y cálido. Deseamos que disfrute México, sus sabores, sus colores, sus tradiciones, sus canciones, pero sobre todo el amor y el cariño que le ofrecen millones de mexicanos. Su santidad, a nombre del pueblo y del gobierno de México, le reitero nuestra alegre bienvenida y le agradezco enormemente su presencia. Gracias por estar en México. Le auguro que esta será una estancia dichosa en nuestro país. Bienvenido sea. Hace uso de la palabra, su santidad, Benedicto XVI. Excelentísimo señor presidente de la república, señores cardinales, venerados hermanos en el episcopado y sacerdocio, distinguidas autoridades, amado pueblo de Guanajuato de México entero. Me siento muy feliz de estar aquí y doy gracias a Dios por haberme permitido realizar el deseo guardado en mi corazón desde hace mucho tiempo de poder confirmar el deseo guardado en mi corazón desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo. Al no poder hacerlo, dejó en aquella ocasión un mensaje de aliento y bendición cuando sobrevolaba su espacio aéreo. Hoy me siento dichoso de hacerme eco de sus palabras en suelo firme entre ustedes. Agradezco, agradezco, decía en su mensaje, el afecto al papa y la fidelidad al señor de las fieles de Bajío y de Guanajuato, que Dios les acompañe siempre. Con esta carta entrenable, le doy las gracias, señor presidente, por su cálido recibimiento y saludo con diferencia a su distinguida esposa y demás autoridades que han querido honrarme con su presencia. Un saludo muy especial a un señor José Guadalupe Martín Rábago, al subispo de León. Así como a Monseñor Carlos Aguiarretes, al subispo de Tlánepantla y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y del Consejo Episcopal Latinoamericano. Con esta breve visita, deseo estrechar las manos de todos los mexicanos y abarcar a las naciones y pueblos latinoamericanos bien representados aquí por tantos obispos, precisamente en este lugar, en el que el majestuoso monumento a Cristo Rey, en el Cerro del Cubilete, da muestra de la raigambre de la fe católica entre los mexicanos, que se acogen a su constante bendición en todas sus vicisitudes. En México, ya la mayoría de los pueblos latinoamericanos han conmemorado el bicentenario de su independencia, lo están haciendo en estos años. Muchas han sido las celebraciones religiosas para dar gracias a Dios por este momento tan importante y significativo. En Elías, como se hizo en la Santa Misa, en la Basílica de San Pedro en Roma, en la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, se enlocó con fervor a María Santísima, que hizo ver con dulzura como el Señor ama a todos y se entregó por ellos sin distinciones. Nuestra Madre del Cielo ha seguido velando por la fe de sus hijos también en la formación de estas naciones y lo sigue haciendo hoy ante los nuevos desafíos que se le presentan. Vengo como peregrino de la fe, de la esperanza y de la caridad. Deseo confirmar en la fe a los creyentes en Cristo, afianzarlos en ella y animarlos a revitalizarla con la escucha de la Palabra de Dios, los sacramentos y la coherencia de la vida. Así podrán compartirla con los demás, comisioneros entre sus hermanos, y ser fermento en la sociedad, contribuyendo a una convivencia respetuosa y pacífica, basada en la inagualable dignidad de toda persona humana, creada por Dios, y que ningún poder tiene derecho a olvidar o a despreciar. Esa dignidad se expresa de manera eminente en el derecho fundamental a la libertad religiosa, en su genuino sentido, en su plena integridad. Como peregrino de la esperanza, les digo con San Pablo, no se entestezcan como los que no tienen esperanza. La confianza en Dios ofrece la certeza de encontrarlo, de recibir su gracia. En ello se basa la esperanza de quien cree. Y sabiendo esto, se esfuerza en transformar también las estructuras y acontecimientos presentes poco gratos, que parecen incomodibles, insuperables, ayudando a que no encuentren la vida sentido ni porvenir. Sí, la esperanza cambia la existencia concreta de cada hombre y cada mujer de manera real. La esperanza apunta a un cielo nuevo y una tierra nueva, tratando de ir haciendo palpable y ahora algunos de sus reflejos. Además, cuando arraiga en un pueblo, cuando se comparte, se difunde como la luz que despeja las tinieblas y que ofuscan y atenazan. Este país, este continente, está llamado a vivir la esperanza en Dios como una convicción profunda, convirtiéndola en una actitud de corazón, en un compromiso concreto de caminar juntos hacia el mundo mejor. Como ya dije en Roma, continúen avanzando sin desfallecer en la construcción de una sociedad cimentada en el desarrollo del bien, el triunfo del amor y la difusión de la justicia. Junto a la fe y a la esperanza, el creyente en Cristo y la Iglesia en su conjunto, vive y practica la caridad como elemento esencial de su misión. En su excepción primera, la caridad es ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación, como es ocurrir a los que padecen hambre, carecen de cobijo, están enfermos o necesitados en algún aspecto de su existencia. Nadie queda excluido por su origen o creencias de esta misión de la Iglesia, que no entra en competencia con otras iniciativas privadas o públicas, es más, en la colabora gustosa con quienes persiguen estos mismos fines. Tampoco pretende otra cosa que hacer de manera desinteresada y respetuosa el bien al ministerioso, a quien tantas veces lo que más le falta es precisamente una muestra de amor auténtico. Señor Presidente, amigos todos, en estos días pediré encarecidamente al Señor y a la Virgen de Guadalupe, por este pueblo, para que haga honor a la fe recibida a sus mejores tradiciones. Y les haré especialmente por quienes más lo precisan, particularmente por los que sufren a causas de antiguas y nuevas rivalidades, resentimientos y formas de violencia. Ya sé que estoy en un país orgulloso de su hospitalidad y deseoso que nadie se sienta extraño en su tierra. Lo sé, lo sabía ya, pero ahora lo veo, lo siento muy dentro de corazón. Espero, espero, espero con toda mi alma, espero con toda mi alma, que lo sienta también tantos mexicanos que viven fuera de su patria natal, pero que nunca la olvidan y desean verla crecer en la concordia y en un auténtico desarrollo integral. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos hará la presentación de su comitiva oficial, a su santidad, Benedicto XVI. En este momento, para ustedes que nos siguen por radio, están subiendo a la tarima, pues precisamente todas estas delegaciones que el señor presidente Felipe Calderón va presentando uno por uno al Santo Padre. Aquí están gobernadores y jefes de diversos institutos y instituciones de este país. Así que primero está pasando, digamos, por llamarlo así, la delegación a civil. Después vendrá la delegación religiosa, donde serán presentados los cardenales, arzobispos y obispos. El Santo Padre está estrechando uno por uno la mano de cada uno de los miembros de esta delegación. Y en lo que va pasando esta delegación, de los varios puntos muy interesantes del discurso, su primer discurso en tierra de habla hispana, como ya bien lo hizo notar el señor presidente, cuando insistió que esta es la primera nación de habla hispana que el Santo Padre visita, fue algo que me llamó la atención entre las varias cosas. Fue prácticamente en su último párrafo, cuando hizo mención de tantos mexicanos que viven fuera de su patria. Qué hermoso detalle de su santidad, el hacer referencia a todos estos emigrantes, vamos a llamarlo así, porque han emigrado de México para buscar trabajo, para buscar alguna forma de sustentar a sus familias en territorio mexicano. Hoy día sabemos que hay millones de mexicanos trabajando fuera de México y que con ese trabajo arduo, ese trabajo muchas veces difícil, envían fondos para poder apoyar a sus familiares aquí en territorio mexicano. Así que me pareció un detalle muy hermoso de su santidad acordarse de los emigrantes. Que desgraciadamente muchas veces se le llama ilegales y yo creo que ese término deberíamos abolirlo y mejor decir, pues muchos de ellos indocumentados, pero que como ya dijo el Santo Padre, nunca olvidan su tierra. Así es que detalle hermoso del Santo Padre de mencionar a los que están fuera. Pero también lo que habíamos ya mencionado en otro momento, el Santo Padre hizo mención de que está él realmente uniendo a toda la América. Este es un viaje que abarca no solo a México, sino a todas las naciones y pueblos latinoamericanos, bien representados por sus obispos. Ahora está el séquito religioso, están llegando obispos, arzobispos, cardenales mexicanos. Saludan al señor presidente y después saludan a su santidad y a la señora esposa del señor presidente, la señora Margarita Zavala. Según el programa, si es que va a continuar lo que se tiene programado, una vez que haya terminado este saludo personal de la delegación que ya pasó, la delegación civil, llamemos, y ahora la celebración religiosa, pues se va a escuchar, vamos a tener una ejecución artística del Bade Folclórico de la Universidad de Guanajuato. Así es que ya el Santo Padre tendrá de cuerpo presente a un gran contingente de hombres y mujeres que se han preparado con muchísimo amor para brindarle este toque del folclor mexicano. Ha terminado por ahora, en estos momentos se escuchen. La delegación de los representantes de la Iglesia Católica Mexicana. Ahora están pasando los cardenales, vemos al cardenal Roberto Rivera que en este momento abraza al señor presidente y ahora pues abraza y saluda con mucho afecto a su santidad Benedicto XVI. Así que ahora está la delegación de los cardenales, arzobispos y obispos mexicanos saludando al Santo Padre. Hay que recordar que el Santo Padre tendrá en estos días aquí en México una reunión no solamente con los obispos y arzobispos y cardenales de México, sino que aquí están también todos los episcopados latinoamericanos que tendrán una reunión con su santidad en territorio mexicano. El Santo Padre conversa con cada uno con esa sonrisa de él. Y hay que hacer notar un detalle muy peculiar del Papa Benedicto XVI. Y es que él es tímido. Su personalidad, claro, es un hombre de una tremenda personalidad, pero él es más bien tímido. Y muchas veces vemos esa sonrisa que se muestra en su rostro, una sonrisa muy especial, una sonrisa como casi muy inocente del Papa Benedicto XVI. En contraste con quien estaba desde el cielo gozando esta visita, el Beato Juan Pablo II, que tenía esa personalidad tan carismática, llamémoslo de una manera. El Papa más bien es una personalidad tímida, pero no deja por eso de ser quien es. Un gran Papa. Un Papa que es el Espíritu Santo, el que lo ha colocado al frente de la barca de Pedro, pero en este momento tan trascendental para el mundo entero, y concretamente de estos dos países que se honran con su visita, México y posteriormente la República de Cuba, nuestro querido pueblo cubano. Están casi ya por terminar los saludos del Episcopado Mexicano. Y junto al Santo Padre está el señor Arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rávago, quien va en alguna forma haciendo una presentación un poco más personal de estos... del Episcopado Mexicano. Vemos a alguien que... uno de ellos que el Santo Padre ha tenido unos minutos más de lo que había dado los demás, con algún intercambio de frases y recuerdos. Vaya usted a saber lo que pasa en cada uno de estos saludos. Hay una gran cantidad de jóvenes en las tribunas. Y como ya nos decía el periodista, nuestro querido Jaime, con quien volveremos más adelante, esta gente ha estado ahí por horas. Incluso tengo entendido que hubo gente que desde ayer estaban ya allá en estas tribunas para aguardar la llegada del Santo Padre y que han pernoctado ahí. Que han pasado la noche ahí a la intemperie para no perder esa oportunidad de tener ahí a unos cuantos metros al Santo Padre, el Benedicto XVI. Un detalle también que se nos ha comunicado es que de los millones de personas que se están dirigiendo en peregrinación a esta zona, precisamente para la gran celebración eucarística del día de mañana, allá en las inmediaciones del Cerro del Cubilete, algo peculiar es que no hay mucho hospedaje en esta área. Y muchas de estas personas, quizá miles de miles, van a dormir en el sleeping bag. Escuchemos. Ahora es cuando viene entonces el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. Así es que en cuanto a principio, yo guardaré silencio para que ustedes gocen de este momento cultural mexicano que le quieren regalar su santidad. Escuchemos. ¡Gracias! 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 trajes típicos mexicanos. ¡Viva México! ¡Viva América! Bueno, el Santo Padre, una vez que termine este recorrido, está muy cerca de la gente. Está saludando niños, tocando sus cabecitas, teniendo un momento muy en contacto con este pueblo mexicano. Mañana, pues, les voy adelantando. Estaremos nuevamente con ustedes mañana sábado, día 24. Estaremos ya con ustedes a las 6.45. 6.45, hora local. 7.45, hora de Miami. Pero voy a rectificar para estar seguro que estamos dando la hora correcta, donde mañana estaremos ya en transmisión para llevarles los eventos del que será propiamente el segundo día de su santidad. El Santo Padre, en unos minutos más, abordará el Papa Móvil y hará un traslado hacia el Colegio de Miraflores, donde se hospedará en estos dos días y medio que estará en tierras mexicanas. Y cuando él llegue a este sitio, a este Colegio de Miraflores, él va a recibir entonces ahí las llaves de la ciudad de León. Para que usted se ubique geográficamente, el Bajío y concretamente esta ciudad de León, se ubican hacia el noroeste de la capital mexicana. Esta zona que se llama el Bajío, una zona, como ya Jaime lo mencionó, una zona muy, muy, de una tradición muy, muy antigua, un gran arraigue católico. Y el señor presidente no perdió la oportunidad también de hacerle un poco de promoción a México, en el sentido que nos mencionó que somos el segundo país con más católicos del mundo. Usted sabe, me imagino, cuál es el primero, ¿verdad? Ah, ya sé que está diciendo que el suyo. Bueno, se lo voy a decir para que usted lo sepa. El segundo país con más católicos del mundo es Brasil, donde el próximo año se llevará a cabo la jornada de la juventud. Pero el segundo, pues ya el presidente ha tenido con mucho orgullo mencionarlo, es México. Así que el Papa está entre los suyos. La señora esposa del señor presidente, la señora Margarita Zavala, va acompañando al santo padre. Y el santo padre no tiene ninguna prisa. Ahora a una niña le da tremendo abrazo, lo que nadie había hecho. Qué momento más hermoso. El santo padre ha estrechado con un gran cariño a una chica que nunca jamás en sus días aquí en la tierra olvidará ese abrazo. Y me parece, me da la impresión que era una invidente. Me parece que todo este grupo que el santo padre abraza en este momento son personas con alguna discapacidad. Y efectivamente el santo padre los abraza, toma su mano. Qué gesto tan paternal el vicario de Cristo. Yo veo ahora mismo a Cristo, a Cristo pasando entre las multitudes, tocando, bendiciendo, dando esa mano. Este por eso es el vicario, el representante de Cristo en la tierra. Qué orgulloso nos tenemos que sentir los miembros de la iglesia católica de saber que tenemos a alguien que no hay nadie en la tierra que puede igualar. No hay ningún artista, ningún deportista, ningún político, ningún otro ser que tenga, pues eso, que tenga esa representación que tiene en este momento Carol Boctiva como Benedicto XVI. El vicario, el representante, la imagen visible de Cristo entre nosotros aquí en el siglo XXI. Yo no recuerdo, tengo que ser honesto, en ninguna otra visita donde el santo padre haya pasado el tiempo que está pasando aquí entre los niños. No tiene ninguna prisa. Los niños le besan la mano, el santo padre los toca, los bendice, le toman fotografías. Allá hay un chico, un menos válido en silla de ruedas, el santo padre lo toca. Y bueno, pues ahora tenemos nuevamente al señor periodista mexicano, Jaime Septién. Así que nos vamos en vivo y directo hasta allá, hasta el aeropuerto del Bajío con Jaime Septién. Adelante, Jaime. Muchas gracias, gracias, Pepe, y gracias a todos allá en el estudio de Birmingham. La verdad ha sido una ceremonia extraordinaria que todavía no acaba, como ustedes bien lo pueden ver todavía, el Papa Benedicto XVI se demora en la salida, en la llegada del Papa Móvil, y la verdad es que hay muchísima gente, muchísima gente esperándolo en el camino de aquí hasta el Colegio Miraflores. Serán 34 kilómetros en donde el Papa Benedicto XVI va a tomar de nueva cuenta el pulso del pueblo de México. Es una fiesta, es una fiesta, es una fiesta la que hemos vivido en estos días, en estas horas, y una fiesta la que viviremos en las próximas horas. El presidente Felipe Calderón ha sido muy enfático en decirle al Papa Benedicto XVI que el 84% de la población mexicana, cerca de 100 millones de seres humanos somos católicos y lo recibimos con una enorme, enorme alegría y con una enorme algarabía. El Santo Padre tocó muchos temas que son, a mi juicio, importantísimos. Primero, el tema del Bicentenario de las Independencias. Hay que recordar que México es el país que inicia las independencias en América Central y también en América del Sur, aquel 16 de septiembre de 1810. Llevamos ya un poquito más de 200 años de haber iniciado la gesta de la independencia y una de las cosas que Benedicto XVI viene justamente a hacer es a recordar con los mexicanos y con los latinoamericanos justamente el tema de la independencia, el Bicentenario del inicio del movimiento de independencia que lo fue justamente a través de un sacerdote católico, el cura de Dolores, muy cerca de este lugar emblemático, el centro de México. Dolores Hidalgo está a 15 minutos de este sitio desde donde estamos transmitiendo. Desde ahí partió el movimiento para la independencia. Pasó justamente el ejército insurgente detrás de este aeropuerto, es decir, en estas tierras que son tierras de independencia. El Papa Benedicto lo recordó, también recordó el gran deseo que tenía de venir a México. La salud del Santo Padre pues no es en este momento la mejor. Usted seguramente lo vio con una voz pues un poco desmejorada, un hilito de voz. Venía el Santo Padre, trae un problema como también se pudo ver, pues un poco de artritis en una de sus piernas. Pero él dijo, vengo a México como peregrino de la esperanza. Y recordó algo muy, muy importante que decíamos en la primera parte de la presentación de esta transmisión. Recordó que el Santo Padre Juan Pablo II, su venerado predecesor, había volado por el cielo del Bajío. Él había querido venir a la montaña de Cristo Rey que está detrás de mis espaldas. Él había querido venir a conmemorar justamente la fe de los mexicanos. Pero no se pudo en aquel entonces, por cuestiones políticas. México todavía no renovaba relaciones diplomáticas o todavía no establecía relaciones diplomáticas con el Vaticano. Cosa que hizo en septiembre de 1992. Por lo tanto, también se están conmemorando los 20 años de la relación diplomática entre México y el Vaticano. Esto es importantísimo porque parte del discurso de Benedicto XVI fue justamente que en este momento se celebra el vigésimo aniversario de la relación entre México y Ciudad del Vaticano, la relación diplomática. Y el Papa Benedicto XVI retomó el telegrama que mandó justamente Juan Pablo II cuando volaba sobre el cielo del Bajío diciéndole al Obispo de León en aquel entonces que no podía venir justamente aquí al Bajío porque tenía que temía que eso, digamos, molestara en aquel entonces a las autoridades mexicanas. Cosa que así fue. Lo mandaron en aquel entonces, en 1990, a muy cerca de aquí, pero no exactamente del Bajío, a San Juan de los Lagos. Entonces, el Santo Padre retomó la intención que tenía justamente Benedicto, o Juan Pablo II, de aterrizar y de estar aquí en la población, una de las poblaciones más católicas del mundo, que es la población del Bajío. Así que en este 20 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Ciudad del Vaticano está justamente recordando al Santo Padre ante el presidente Calderón y ante todas las instancias de gobierno de México que la libertad religiosa, la libertad religiosa de México tiene que ser una libertad religiosa real. Es decir, que no puede ser nada más una libertad religiosa de carácter, digamos, esquemático, de carácter, pues, como si dijéramos, ficticio. Es una libertad de culto, es una libertad de expresar nuestras convicciones en lo público y en lo privado, sin restricción alguna. Jaime, me escuchas. Otra de las cosas que dijo Santo Padre es... Sí, sí, cómo no. Jaime, vemos ahora que ya el Papa Móvil está en movimiento, todavía no está el Santo Padre dentro, pero ya va camino hacia el punto donde se encuentra el Santo Padre para abordar y, como tú has dicho, recorrer esos 34 kilómetros que lo llevarán a el Colegio de Miraflores, donde se hospedará. Mi pregunta es esta, Jaime. Alguien decía de que quizás no habría mucha gente en este primer evento. Yo he visto aquí una cantidad enorme de gente y tú has mencionado algo. Si estoy correcto, va a haber una valla desde el aeropuerto. Estos 34 kilómetros ya están, digamos, ya están llenos de personas que le van a ver por 12 segundos al Santo Padre y que han pasado quizás 24 horas o más esperando este momento. Está prácticamente desde aquí hasta llegando el Colegio de Miraflores. Es una valla impresionante, es una valla verdaderamente fuera de serie. Y bueno, pues todo esto será, francamente, pues yo diría que como un balde de agua fría para todos aquellos agoreros que decían que el Santo Padre de Benedicto XVI no tenía, déjame decirlo con una palabra muy mexicana, no tenía el jalón de Juan Pablo II. Lo hemos visto ahora con esto y lo van a ver en los próximos días los televidentes y lo va a ver todo el mundo. El cariño del pueblo mexicano al Papa es un cariño que ya no lo borra nada, Pepe. Estoy de acuerdo, Jaime, y vamos a gozar lo que ya le dijo el señor presidente Calderón, que va a tener él en estos días un gran sentido de esta hospitalidad mexicana que es proverbial. Cuéntanos más, Jaime, ¿qué más tú has experimentado tú que estás en vivo allá? Mira, hay otras cosas muy importantes que dijo el Papa Benedicto en su alocución al presidente Calderón. Dijo que México tiene un papel fundamental que recuperar porque no es posible que los valores se hayan perdido en este país. El presidente Calderón lo reiteró en varias ocasiones. México es un país de valores, pero que está sufriendo enormemente por la delincuencia organizada. Esta respuesta de esta gente, que hay unos que están desde las 5 de la mañana en un lugar de estos 30 y algo kilómetros, quizá más kilómetros, esperando ver pasar, como dijiste tú, al Papa por 12 segundos. Vale la espera por 12 segundos, vale la espera de 12 horas, 13 horas, 14 horas al rayo del sol. Tú podrás ver en mí mismo cómo está el sol cayendo a plomo en el aeropuerto internacional del Bajío. Pues, para esta gente que tiene una fe enorme en Cristo, vale la pena esos 12 segundos, porque como tú sabes, en muchas ocasiones, sobre todo en los 5 viajes que hizo Juan Pablo II a México, en muchas ocasiones, esos 12 segundos valieron para una conversión, valieron para volver a vivir la fe desde dentro. Y esto es importantísimo para recuperar la fe y para recuperar la esperanza. Yo creo que el viaje de Benedicto tiene ese sentido, Pepe. Tiene el sentido de hacer que los mexicanos sepan que son mucho más grandes que sus problemas y que la fe católica tiene un potencial de futuro para este pueblo, básicamente católico. Ochenta y tantos por ciento del pueblo mexicano es católico. Y el Papa dijo, vengo a confirmar en la fe a este pueblo con una tradición cultural católica importantísima. Así que yo creo que, en ese sentido, el viaje del Papa es fundamental. Jaime, me gustaría que me hicieras algún comentario sobre otra frase importantísima del discurso, el primer discurso de su santidad, cuando él mencionó que la dignidad humana se expresa de una manera eminente en el derecho fundamental a la libertad religiosa en su genuino sentido y en su plena integridad. Volvió a hacer énfasis sobre este punto, la libertad religiosa. Dame tu comentario. Claro, claro, Pepe. Esto me parece fundamental. Yo insisto que esta es la parte, digámoslo así, oculta, no oculta porque esté debajo de la alfombra, sino que es, digamos, una de las misiones fundamentales del Papa Benedicto XVI. Hay que recordar una cosa que muy poca gente sabe. En México se está modificando el artículo 24 constitucional, en donde por primera vez se va a reglamentar la libertad de culto, la libertad religiosa. Y ha motivado un debate encontradísimo en las cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y también ha motivado que muchas organizaciones civiles, muchas organizaciones, digámoslo así, anticatólicas, hayan expresado y hayan dicho que esta reforma es una reforma pactada a favor de la Iglesia Católica. En cambio, el Santo Padre y el Episcopado Mexicano, esto es bien importante señalarlo, así como gran cantidad de estudiosos católicos en la materia, han advertido que esta reforma es una reforma de mínimos, no de máximos. Y es una reforma que apenas empieza a abrir el tema de la libertad religiosa en el país. Y esto, créanme, que es una discusión que tiene México desde que en 1929 terminó esta cruenta guerra, la Guerra Cristera, que dejó un saldo de 250 mil muertos, pero que desde entonces se viene debatiendo la posibilidad de que la Iglesia exprese o se exprese en la vida pública, de que los católicos tengamos posibilidad de expresarnos en la vida pública. Y todavía no termina este debate. Es importantísimo lo que ha dicho el Papa Benedicto XVI en un solo párrafo, una auténtica libertad religiosa, una libertad religiosa que, como dijo en su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz en 2011, es uno de los caminos, quizá el camino principal, quizá el camino principal para encontrar la paz en el mundo.